Bueno, a ver, ahora sí tú Villalobos, dígame, Moonlight, la película. Vamos a hacer una pequeña sinopsis, no nada más, rápida, para que la gente sepa, es una película dividida en tres actos, es un niño afroamericano gay y nos cuentan tres etapas de su vida. A los ocho añitos, más o menos, vive con una madre adicta a las drogas y un gangster, un dealer de la zona esta pobre de Miami, donde viven, de la Florida, este lo protege. Después, él a los diecisiete años, dieciséis años, buleado en la escuela por ser homosexual y por ser débil, además, y el tercer acto, cuando él ya es un dealer y tiene veinticinco años y tiene cuerpazo de nervios. Exacto, pasa de ser un alfeñique, este, un flaquito, 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 delicadito, delicadito, a ser un tipo, un negrón así de nervios. Un chacal. Bastante guapo. Un chacalazo. Bastante guapo, pero en la noche te cambias, sí te cambias de banqueta. Y es a propósito, él busca eso, el que te cambias de banqueta. Se pone de estos dientes de oro que se ponen los negros, este, este, pandilleros y cadena de oro y ya sabes. A mí la película es de las nueve que me eché en mi viaje a Los Ángeles, la que más me dejó pensando. Como que es una película que se quedó conmigo todo el tiempo, me parece una gran película en cuanto a... El niño, de entrada, no tiene papá. Como, como el noventa por ciento de, bueno, no, como un altísimo porcentaje de, de los niños negros de los Estados Unidos. El papá, quién sabe quién es. Bueno, de estos niños, digamos, afroamericanos de clase baja. Exacto. ¿No? Del Liberty City, Miami, por cierto, que de ahí es Mickey Rourke, que es como ser de, del barrio, pero de lo más, del barrio más bajo, es barrio bajerísimo. Un barrio bravo sobre todo. Sí, este, lleno de cubanos, de cubanos pobres, este... Hay alguno que otro blanco, pero negros en su, en su mayoría. Eh... El, el, el retrato del niño, eh... Vaya, sin, sin, sin papá. La mamá no lo pela, porque entre su adicción y entre que no, apenas le alcanza para, para, para tragar. No, y que además le, le apena el hijo que tiene. Sí. A la mamá la vergüenza que su hijo sea homosexual. Sí, sí. Eh... Y bueno, lo boolean todo el tiempo. Pero qué... Y de pronto, llega un adulto. Sí, sí, sí. Que es este hombre, Maharshala Ali, que ganó el premio ayer en los Screen Actors Guild. Y lo apoya. Y el niño encuentra un padre, un padre efímero. Un padre. Pero un padre que le dura unos cuantos meses. Ok. Meses fundamentales en los que recibe cariño. El niño es incapaz de expresar cualquier... Se le hace una pregunta, no sabe hablar. Y la primera vez que yo fui con el psiquiatra Mario Sumaya a los 14 años, el psiquiatra Mario Sumaya, que ya murió, me hacía preguntas y yo a todo contestaba, no sé. No sé, pero ¿qué sientes? No sé. Es decir... Soy una persona que vive de hablar. Ajá. Y de incluso de explicar cosas y de tratar de... Y era incapaz de expresar lo que sentía. O sea, no sé cómo decir lo que siento. Bueno. Y además estoy como... O sea, la vida me ha llevado como a avergonzarme de lo que siento. Ok, pero ¿por qué te parece que Moonlight es una buena película? Precisamente porque retrata eso. Esa es... Pero ¿por qué te retrata a ti? ¿Tú te conectas con la película? Me conecto absolutamente. ¿Pero qué te... ¿Por qué crees esa, por ejemplo? Ajá. Porque yo sigo sin entender... Ajá. ¿Por qué está tan nominada? ¿Por qué esta serie de expertos... Ajá. ...o de críticos les parece que tiene que tener tantas nominaciones? Cuando él lo lleva a enseñarlo a nadar, este papá... Eso es en el primero cinco minutos, ¿y después? Bueno, no, es como a los quince. Bueno, a los quince. Pero... Cuando... Hijo, es que eso es... De pronto así aparecen ángeles en la vida. De pronto te aparece alguien y te... Te dice algo y te cambia la vida y... Y al final, cuando ya es este chacalón de supernervios que vende droga, igual que este padre efímero que tuvo... Sí. Sigues viendo al niño que no sabe expresar sus sentimientos. Es de una... Me parece... El personaje es de una pureza... Porque me parece muy conmovedora, o sea... A mí me... Al final, sigue siendo el mismo niño. Bueno, a mí en lo personal es mi opinión. Bueno, creo yo que como los Oscars fueron muy blancos el año pasado, este año habría que... Había que cambiarles el color. Ajá. Y que esta película, que me parece bastante mediana y aburrida, era el perfecto pretexto para darle color a la entrega del Oscar y a la del SAG y a la del BAFTA y a todos los demás. Este... A mí en la película, a mí en lo personal, me sucede que esta tesis que plantea, nunca la acaba de expresar en su totalidad. Como bien lo has dicho tú, y en esto he de acuerdo contigo, las películas, las historias, tienen que ser o para que el público tome conciencia a través de los personajes que toman conciencia en la pantalla o en la escena. Ajá. O te muestran algo que es así para que tú solito tomes conciencia. Ese tiene que ser el fin de cualquier historia. Sí. Bueno, aquí me pasa que la tex se queda a la mitad y que más el ritmo lento, que no estoy en contra de los ritmos lentos o rápidos, siempre y cuando me mantengan interesado, me empezó a aburrir. Me pasa que la película no acaba por concretar lo que en un principio te quiere mostrar. Eso es lo que me sucede con la película, me aburrió profundamente, me aburrió la verdad a mí. No sé. No, pues a mí me conmovió mucho, o sea, de repente un animal así, tipo de ese tamaño, que lo único que necesita es una caricia en la cabecita, y sin albur. No sé, pues ahí están dos visiones, ¿verdad?, de Moonlight. Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara, ellos son los Rolling Stones con Moonlight Mile. Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Estás escuchando el podcast de Dispara, Margot Dispara, en MBS 102.5. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Eh, Edith Flores, te lo voy a leer tal cual. Edith Flores, de Estado de México, dice, Horacio, no seas tan agresivo con Fausto. Eh, hubieras, hubieras, este, utilizado la palabra mágica de Horacio, es amable. Ah, ¿verdad? Se me olvidó. Les platico algo, les platico algo. Se me olvidó. Aquí los cuatro hay cariño. Sí. Pero discutimos. Sí. Y a veces, yo tengo una manera como muy apabullante de discutir. Y Fausto también es, Fausto es como el que mata a un burro a pellizcos, perdón, también. Es que. Como lo matas a pellizcos. Eres agresivo, pasivo, tú, Fausto. Yo tengo, a ver, yo tengo otras cosas. Yo no lo muestro muy seguido, pero sí, de pronto sé que puedo, o sea, de pronto puedo tocar una fibra con alguien y sí lo puedo desesperar muy rápido. Ah, pues ahí está. Y sí me pongo muy necio también. Yo lo sé. A ver, a ver, señores, a ver, les cuento algo. Aquí los cuatro nos queremos mucho y hay cariño y no es mentira. Discutimos, sí, porque nos apasionamos por los temas. No en balde, pues bien que les gusta que nos escuchan. Entonces, si fuera todo políticamente correcto y bonito, seguramente no tendríamos el lugar que tenemos. Dirían solo unos aburridos. En el ranking de los programas de radio. Sí. Entonces, bueno, sí, aquí hay cuatro personas que tienen sus distintos temperamentos y entran en pugna. Punto. Pues que yo no me voy a disculpar de ser como soy. No. Hablando de gente que mata a un burro a pellizcos. Punto, ¿ves? No, no, pero hablando, o sea, hablando de... Julio Arce del Estado de México. Este, llama todos los días y todas sus llamadas, todas sus llamadas traen jiribilla. O sea, como que me quiere provocar. Julio Arce, ya no voy a leer tus llamadas a la hija. ¿Para qué? No, ya, 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 ya. O sea, y menos en esta... No, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya.